Estudio del libro de apocalipsis para fortalecer la vida espiritual, seis décadas de apoyo a la comunidad argentina y más. Todo esto en esta edición de ASN Update. Bienvenidos. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas sobre el libro de apocalipsis? Y a medida que lo estudias, ¿qué lecciones aprendes? Para muchas personas, él tiene un contenido misterioso que incluso debería evitarse, pero lo que sucede es exactamente lo contrario. Es un libro que da esperanza y prepara a sus lectores espiritualmente para futuros eventos, como lo explica el Dr. Ranko Stefanovic, experto en el tema, con quien nosotros hablamos. Todo está allí, en nuestro portal. En Bolivia, un grupo de jóvenes decidió pausar sus estudios y el trabajo para ayudar a personas que fueron víctimas de un desastre en la región de Santa Cruz de la Sierra. Los voluntarios entraron en acción después de una serie de incendios en la chiquitanía boliviana, que ha causado graves daños a la fauna y flora local. Además, trajeron donaciones a la población, como medicamentos y alimentos. El trabajo también contó con la participación de los conquistadores. Hermoso, ¿verdad? En Argentina, la Clínica Adventista de Belgrano, está cumpliendo 60 años. Desde 1959, la institución ubicada en Buenos Aires ha tratado a miles de pacientes. Después de tantas décadas, su compromiso sigue siendo el mismo, promover la salud de una manera integral, física, emocional y espiritual. ¡Felicitaciones! Nuestra gratitud a nuestros reporteros de la semana, que nos contaron las buenas noticias. Felipe Lemos, Karen Quiñones y Alexis Villar. Gracias, amigos, por acompañarnos. Para más información, visiten noticias.adventistas.org. ¡Nos vemos pronto!